¿Qué es la Copa Libertadores? Contento, contento de poder disputar un torneo internacional tan importante. Nosotros queremos hacer las cosas bien y es como todo. Cuando uno tiene una gran fiesta, quiere que llegue para poder disfrutar. Nosotros estamos así. La Copa Libertadores es la gran fiesta del fútbol y tenemos la oportunidad de estar ahí adentro. Todos nos estamos armando para hacer una muy buena copa y para representar bien al club y al país. El balón, usted, el pique, el bote, la diferencia con el que se utiliza aquí en Colombia. ¿Son muy distintos? ¿Cuál es mejor? ¿Qué opinión le merece? Es distinto, es un poco más pequeño. Pero bueno, a mí en lo personal me gusta más que el que se juega aquí en la liga.